Y bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo video, hoy día tenemos unos anuncios que darle Así que si te gustan los stickers de Free Fire, quédate pues para saber como descargar esos stickers Si te gusta pues ganar diamantitos así gratis, pues también quédate en este video Y ojo que vamos a hablar un poquito de las novedades de Free Fire para esta semana Sin más que decirte, empezamos Empezado Woody Vamos a empezar rápidamente chicos, ya que este es un video bastante corto en realidad No me parece que este chico sea muy listo Vamos a empezar que se viene esta novedad del 5, bueno perdón, el 14 de junio Así que ya falta muy poquito el domingo nada más Pues tenemos esta novedad que ha publicado Free Fire hace 23 minutitos Para el día 14 de junio inicia sesión y llévate gratis pues a Falco más La vida se ha preocupado tanto por mí Un emote por ahí, así que muy atentos con ello chicos Que los he publicado hace muy poquito nada más Por acá también tenemos una publicación por parte de Free Fire Latino Pues lo que puedes ganar en estos días que van a estar publicando Hay muchas cosas bastante, bastante buenas chicos Así que tienen que ingresar a Free Fire esos días Y pues podrán ganarse estas novedades, ok chicos Pero bueno, esas son las cositas nuevas, tres cositas nuevas nada más Que tenemos por ahora por parte de Free Fire en cuanto a publicaciones Ok chicos, ahora, gracias a Garena, gracias a Garena chicos No tienes otro lugar donde decir estupideces No, hoy no Nos ha llegado pues este acceso anticipado Nos han mandado un código Pepeota Por ahí también dejaré el link de su canal Para que también puedan jugar también con él Y pues nos ha llegado Pues ya tenemos a Falco En un código único Que nos ha llegado pues a nosotros Y pues lo voy a canjear En este preciso momento Maravillosa jugada Pues listo, ya tengo canjeado Pues mi código Obviamente no les puedo mostrar este código Pero si tú también quieres llevarte pues estos códigos Estate muy atento pues a nuestras redes sociales Porque se vienen unos torneitos Bastantes chidos e interesantes, ok Empezado Woody Otra novedad más Así que lo pueden adquirir directamente desde la Play Store Pueden descargar sus emotes Es más, si tienen emotes de sus clanes chicos Perdón, stickers de sus clanes Me los pueden enviar Yo lo transformo en sticker Y lo pongo en la aplicación Para que pues tengan ahí su sticker Directamente y no estés buscando En tu Whatsapp Si no, ya lo tengas directamente pues en la aplicación Jugada maravillosa También tengo por acá chicos Para ustedes FF Diamonds Y pues en esta aplicación van a poder ganarse algunos diamantitos extra También hay algunas cositas nuevas que han sido agregados Como la parte de clanes Vas a poder encontrar algunos clanes por ahí Meterles también si quieres algún duelito Y sobre todo los diamantitos que ahora Ahora les llega la notificación cuando hay directos Y pues por ahí se van a estar ganando sus diamantitos Ok chicos Ahora si Vamos directamente a Free Fire Y veremos que es lo que nos ha enviado Nuestros amigos de Garena ¡Bien pensado Woody! Y listo chicos Como les mencionaba Ya puse el código Y ya me llegó El mensajito Disculpen si por ahí el gato se ve medio extraño Pero tengo que poner Full, full, full Las gráficas Porque esto está Bastante interesante Nos llegó el mensajito Como les mencionaba Ganador Libero Perú El código ya lo tengo Ok Dice Libero Perú Y Free Fire Te dan la oportunidad de disfrutar A Falco Antes que nadie Así que Con los bundles de Bitch Party Que me han enviado mis amigos De Free Fire De Free Fire ¡Ajá! ¡Se mamó! Pues me han enviado Ahí tenemos a Falco A nuestro amigo Falquito Dice Cuando estir dan las salitas Y se eleva el cielo Y la tierra se funde en el horizonte Por acá también tenemos El paquete de chicos salvavidas Abre Para recibir el conjunto de salvavidas Y también el conjunto De salvavidas tipo Chica Ok Este código Bueno Nos han otorgado Los chicos de Free Fire Muchas gracias A los de Free Fire Así que Vamos a seguir pues Con ustedes Avanzando en todo esto En todo lo que viene Pues de torneos de Free Fire Vamos a poner en Obtener Y A ver ¡Felicitaciones! ¡Listo! ¡Ya estamos! Bien Chitón Ahí está ¡Ah! ¡Vuela! Está Muy bien La verdad que Me gusta No sé Disculpe si se ve un poquito Lajpero Y ya estamos Por acá Felicitaciones nuevamente Y me envían pues El chico Salvavidas ¡Ay! ¡Tus ojos! Ahí tenemos El chico salvavidas Perfecto Perfecto También tengo Lo que vendría a ser La chica salvavida Que ¡Ay mis ojos! Pues no está Nada mal Está perfectamente bien Es bonito verdad Perfectamente equilibrado Como todo Debe Ahí tengo los tres Muchas gracias Chicos de Free Fire Así que chicos Con esto Me despido Yo ya estoy Llegando un poquito más arriba Como se dan cuenta Ya tengo un poquito más de nivel Ya no soy manco más dos Soy manco más cuatro Ahora En el clan En el que estoy Perú Cartel Ya estoy Platino 3 A muy cerca De llegar Al siguiente Rango Así que Con ustedes Me despido Chicos Muchas gracias Mi gato Talaj Bye Bye